Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones, es gratuito. Ya se siente la navidad y una de las delicias que no puede faltar en la casa de los mexicanos es sin lugar a dudas el ponche de frutas mexicano, es delicioso y por qué no transformarlo en una riquísima mermelada, queda fantástica, estoy segura que si la prepara se convertirá en una de sus favoritas, además es una idea excelente para venta o para los regalitos navideños, seguro a quien se la obsequien le encantará, se la querrá comer a cucharadas, no se hable más, empezamos. Los ingredientes que necesitaremos para preparar nuestra riquísima mermelada de ponche de frutas mexicano son los siguientes, 300 gramos de guayabas, 350 gramos de manzanas de preferencia amarillas, 160 gramos de tejocotes, 50 gramos de tamarindos, aproximadamente son dos piezas, 40 gramos de ciruelas pasas sin hueso, eso es muy importante, no deben tener hueso, aproximadamente son ocho piezas, 10 gramos de flores de jamaica, aproximadamente son ocho piezas, una rajita pequeña de canela, 200 gramos de azúcar, aproximadamente es una taza y un litro de agua, aproximadamente son cuatro tazas. También necesitaremos dos frascos con una capacidad aproximada de 350 a 400 gramos cada uno. En internet pueden encontrar sitios donde venden frascos especiales para conservas, los que yo estoy utilizando son frascos reciclados, cuando se desocupa alguno de mermelada o de mayonesas son los que yo utilizo, así que si tienen algún frasco de este tipo, aprovechenlo. Primero vamos a esterilizar nuestros frascos, en una olla colocamos los frascos y tapas que vamos a utilizar, llenamos con suficiente agua y llevamos al fuego. Cuando suelte el hervor, dejamos por aproximadamente 15 minutos. Pasado ese tiempo, con mucho cuidado los retiramos del agua y dejamos escurrir sobre un paño de cocina bien limpio. Tengan precaución, estarán súper calientes y los reservamos un momento. Vamos con el siguiente paso. Los tamarindos los pelamos y retiramos las cebras. Entre más viejos están, más trabajo cuesta pelarlos. Estos están perfectos, se pelan muy fácilmente. Y los reservamos. Para quien no conoce los tejocotes, se los muestro más de cerca. Tienen un ligero sabor agridulce. Son originarios de México y parte de Guatemala. La verdad, no sé si se puedan encontrar en otros lugares o si tienen otro nombre. Le dan un sabor muy rico al ponche. Aunque se venden desde el mes de agosto, las mejores cosechas son entre noviembre y enero, que es cuando disfrutamos de nuestro tan tradicional ponche de frutas mexicano. Les comento esto de los tejocotes porque seguramente quien vive fuera de México me lo preguntará. Si no los encuentran, sustituyanlos por más guayaba o manzana. Cambiará el sabor de su mermelada un poco, pero también quedará riquísima. Especificado este dato, vamos con el siguiente paso. En una ollita vamos a colocar los tejocotes, tamarindo y el litro de agua. Vamos a llevar al fuego a que se cocinen ligeramente y se suavicen un poco. Aproximadamente será entre 5 u 8 minutos. Cuando los tejocotes se vean ligeramente infladitos, apagamos el fuego. Retiramos del agua tamarindos, tejocotes y dejamos enfriar un poco. Importantísimo, el agua de la cocción no la tiren, la vamos a utilizar toda. Ahí se encuentran concentrados nuestros sabores, así que resérvenla un momentito en la olla. Cuando los tejocotes estén un poco más fríos, los pelamos y retiramos los huesitos. A los tamarindos les retiramos también los huesitos, solo necesitamos la pulpa. listos, los reservamos. Las guayabas las partimos a la mitad y con ayuda de una cuchara retiramos las semillas. Con lo que retiramos podemos prepararnos una deliciosa agua de guayaba bien fría, así que aprovechenlo. Pelamos las manzanas. Retiramos el centro y cortamos en trocitos. ¿Recuerdan que les dije que no tiraran el agua de la cocción de los tamarindos y tejocotes? Bueno, ahora la vamos a utilizar. En la ollita que contiene el agua de la cocción, agregamos la rajita de canela, ciruelas pasa, es importante que las ciruelas pasas no tengan hueso, flores de jamaica, trocitos de manzana, tejocotes, tamarindo, guayabas y las cañas. Llevamos al fuego y dejamos hasta que la fruta esté suave. Les dejo algunas imágenes para que lo puedan apreciar. Listo, así se debe ver la fruta. Apagamos el fuego y dejamos enfriar un poco. Cuando haya enfriado un poco, retiramos las cañas. Esas ya no las vamos a necesitar, solo deseaba que dieran sabor a nuestro concentrado de ponche. Colocamos en el vaso de la licuadora todas las frutas, tamarindo, flores de jamaica y todo el líquido de la cocción. No retiren la canela, la vamos a moler para dar aún más sabor. Si su licuadora es más chica, pueden realizarlo en dos porciones. Considero que es lo más recomendable. Yo sentí que mi licuadora se forzaba un poco al moler, así que les recomiendo que lo hagan en dos porciones. Como aún está un poco caliente, no he colocado el tapón de llenado y he cubierto con una servilleta de papel absorbente para que no se forme presión y no salga volando todo. Van a moler tanto como ustedes deseen que dé su mermelada, ya sea muy fina o con pequeños trocitos. Vertemos en la misma ollita que hemos estado utilizando. Agregamos el azúcar y mezclamos. Llevamos a fuego medio moviendo continuamente. Esto es muy importante porque se puede pegar al fondo de la olla y el sabor no será agradable. Cuando suelte el hervor, no dejen de mover y tengan mucho cuidado de no quemarse. Si dejan de mover, permiten que se formen las burbujas. Al reventar, salta bastante y se pueden quemar, así que no dejen de mover. Después de que suelte el hervor, vamos a dejar al fuego entre 10 y 15 minutos, dependiendo de qué tan espesa la deseen. Listo. Así es como quiero mi mermelada. Al enfriar, espesa un poco más. Vertemos en los frascos esterilizados. Es importante que coloquen la mermelada en los frascos cuando está caliente para lograr un buen envasado. Tapamos. Volteamos para formar vacío y nuestra mermelada se conserve por más tiempo. Y la dejamos así hasta que enfríe completamente. Porque recuerden que no contiene conservadores. Es un proceso totalmente artesanal. Si hacemos correctamente nuestro envasado, nos puede durar 6 meses o quizás hasta un año. Sinceramente, yo no he comprobado si duran un año. Jamás duran eso en casa. Si lo desean, pueden disminuir un poco la cantidad de azúcar. Solo recuerden que al reducirla, el tiempo de anaquel también se disminuye. Otra observación muy importante. Al no contener conservadores, después de abrir el frasco, se debe mantener siempre en refrigeración y consumir máximo en dos semanas. Por lo cual sería recomendable envasar en frascos pequeños si son pocos en casa o no la consumen tan seguido. Ahora sí, terminamos. Disfrutemos de nuestro tradicional ponche de frutas mexicano convertido en una deliciosa mermelada. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Esta receta, al igual que más de 400, las podrás encontrar escritas en mi blog, La Cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción, así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita.